¿Qué pasó con los productos que salían más baratos en Argentina que en Estados Unidos luego de las subas de precios? Te cuento. Los Astro A50, los topes de línea de la marca de gaming de Logitech, cuestan en Estados Unidos y en Argentina siguen siendo más baratos. Los Joysticks de PlayStation en Estados Unidos y en Argentina ya no es más barato. Los Sony WF-1000XM4 son los auriculares In-Ear tope de la marca japonesa. En los Estados Unidos salen y en la Argentina siguen siendo más baratos. Y si aplican el código Audio-F de Sony van a tener un descuento extra. El Galaxy S22 Ultra lamentablemente ya no es más barato en la Argentina. En Estados Unidos sale y en nuestro país esto. Sin embargo, un dato a tener en cuenta son las cuotas que podés aplicar para alivianar el costo. Y si aprovechamos y hablamos de otras novedades que salieron en el país hace muy poco tiempo el Freestyle, el proyector de Samsung sale en los Estados Unidos y en la Argentina es más barato. Por supuesto, estamos considerando el dólar turista con el recargo extra del 10% que pagarías si viajas y te compras la electrónica ahí. Me gustaría saber qué piensan que dejen su comentario like y compartan. ¿Sigo contándoles de más productos que salen más o menos ahora en el país?